Hola niños, buen día, esperemos se encuentren bien allá en casita. El día de hoy vamos a trabajar en escalera, vamos a subir y bajar escalones. ¿Estamos listos allá en casita? ¿Estamos listos Edu? Sí. ¿Listo Edu? Vamos a subir por tu lado derecho y vamos a bajar por tu lado izquierdo. ¿Ok? Cuando estemos allá arriba vas a tomar un superhéroe, el que más te guste primero y me lo vas a traer. ¿Ok? Vamos a iniciar la primera vuelta subiendo con pura pierna derecha y bajamos con pierna derecha. ¿Queda claro? ¿Con qué pierna subimos? Derecha. Comenzamos. Allá en casita, subimos con puro pie derecho. Y bajamos con pie derecho. Muy bien. Ahora subimos con pie izquierdo. Puro pie izquierdo. ¿Vamos? Puro pie izquierdo. Luego bajamos con pie izquierdo. Así es. Bajo abajo. Bajo abajo. Izquierdo. De izquierdo. Aquí. Sí. Derecha. Bajo abajo. Y abajo abajo. Bien. Ahora va a ser subiendo y bajando con derecha a izquierda alternando pies, sí, alternando pies, uno y uno, uno y uno, uno y uno, derecha a izquierda, sí. Y nuestra última vuelta para el pork, lo vamos a revisar derecha a izquierda, cuando estuvo por derecha, bajaron por izquierda, alternando pies, uno y uno, eso. Hola niños, ¿cómo están ahí en casita? Esperemos se encuentren bien. Para nuestra siguiente actividad, seguimos trabajando en la escalera, vamos a subir y bajar, pero ahora de una manera más rápida y vas a necesitar tres camisas, tres camisas que te gusten a ti más. Pueden ser de tu equipo favorito, ¿listo? Yo aquí traigo tres, una de Real Madrid, otra de La Chivas y otra de Atlas. Allá en casita, corre por las tuyas. El objetivo de esta actividad va a ser subir las escaleras lo más rápido que puedas, vas a tomar una camisa, te la vas a poner y vas a bajar rápidamente, tocas, nuevamente vuelves a subir, te coloca la siguiente camisa, así, hasta que tengas tus tres camisas puestas. ¿Estamos listos? Ok, vamos a comenzar, toma tiempo para ver que en gana, una, dos, tres, subimos, tomo la camisa, rápidamente la pongo, bajamos, toco, subimos, tomo la segunda camisa, bajamos. Listo, voy por mi última camisa, me la coloco y bajamos. Bien, aquí en casita me dices que tiempo hiciste. ¿Estamos listos para jugar? Somos cumbres. Listo, voy por mi última camisa. Gracias.